Presentando una sobrepoblación, en cuanto a perros y gatos en el área del ejido Puebla, se llevó a cabo la campaña de esterilización a las mascotas de la zona para evitar una manifestación de enfermedades como riquetsia y parasitosis. Además, con estas esterilizaciones, se pretende que baje el índice de agresiones realizadas por las mascotas hacia las personas y otros animales del área, ya que estos son animales territoriales. Así lo comentó Pedro Álvarez Centeno, coordinador del Centro Municipal de Control Animal, que se está pensando cambiar la captura de estos animales por la esterilización para el control de la natalidad. Entonces, de alguna manera queremos que la gente tenga el número de mascotas adecuado para que haya control de esto y que lo tengan bien bañadito, comido, desparasitado, vacunado, todo lo que debe ser. Y obviamente estamos promocionando ahorita las esterilizaciones para que no se sigan proliferando, que al mismo tiempo, al esterilizar a la mascota, evitamos que marquen territorio y que después cuando pase una persona por una banqueta, la agreda, porque son territoriales los perros. Entonces, dice, ¿por qué me agredió los de la comisión, otros servidores públicos que andan llevándose el recibito, pues los andan mordiendo? Por otro lado, el presidente del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios o Tecnistas por la Salud Animal de Baja California, Jaime Alejandro Avendaño Ruiz, expresó que los médicos no pueden aceptar que se estén sacrificando animales que se encuentren sanos. El único delito que cometieron fue tener dueños irresponsables que no esterilizaron a sus mascotas por desconocimiento, por falta de cultura, lo que sea, y todos esos animalitos los van a parar a la calle porque no encuentran un lugar. Este es trabajo de todos, no es de las autoridades, es de las autoridades, es de los médicos y es de la ciudadanía también. Entonces, queremos que la ciudadanía también se involucre, que la ciudadanía se haga responsable. Si hay una persona interesada, que tenga capacidad de liderazgo dentro de su colonia, pero que reúna estas características, que sean gente de muy bajos recursos, lo único que creemos es que al menos ella nos garantice 15 cirugías. Y nosotros podemos mandarle sin ningún problema al médico, se contacta con el doctor Pedro Álvarez, se encuentra el animal, y él nos dice, es que viene para tal colonia, etcétera, etcétera. Esto no tiene mayor chiste, como ustedes pueden ver, es algo muy sencillo, ¿no? Entonces, no nos cuesta, nosotros podríamos tener hasta 10 médicos al mismo tiempo, un domingo trabajando en diferentes zonas de la ciudad, de la periferia. Lo único es que se contacten y ya nosotros les diríamos cuál es el protocolo para llevarlas a cabo. Pues, la verdad, esto es algo muy bueno que se está haciendo para la comunidad, y más para este lado de la ciudad, porque hay mucha necesidad, aquí hay mucho perro y mucho gato, y maltratado. Los animales sufren bastante si no se les esteriliza, tenemos que parar, que frenar, ser más responsables los ciudadanos con los animales, o sea, tenemos que ser responsables de traerlos a esterilizar. Ahorita esto que está haciendo esta fundación, la verdad, mis respetos. ¿Qué es lo que trae usted aquí a...? Dos gatos, traje dos gatas, dos gatas, exactamente. Ah, se me hace muy bien, sí. ¿Ahora con usted? Muchos perros que andan en la calle, descuidados. ¿Es el único problema que han tenido hasta ahorita? Sí, sí, se ve mucho perro descuidado en la calle. Son muy buenas debido a que se acercan más a la comunidad, así la gente no tiene que ir al centro o a operar a sus mascotas, ya tienen toda la mano aquí más cercana. Aparte a un buen precio, porque hay gente que no opera a sus mascotas por el mismo precio. Se da mucho la agresividad en perros, porque la gente no amara a sus perros, los tienen nomás sueltos y se sueltan los perros. Ya hemos tenido accidentes antes de mordedura de perro y todo eso, y al momento de que a un perro se le castra, se baja la agresividad contra gente y contra otros perros. Igual, pues como dijo, la población se mantiene un poco más estable. Con información de la Irregnaga e imágenes de la Aeropartida para lacrónica.com